¡Hola gente! ¿Cómo están? Este va a ser el primer capítulo de... ¡De Sekiro! La verdad es que los gráficos están buenísimos en este juego. Se notan los 60 cuadros. ¡Eso es el fin de la vida! Emilio, este es Sekiro Shadow dies twice Se ve hermoso, ¿verdad? Es nuevo, apenas salió esta semana ¡Ay, Dios! ¡Se cortó la cara! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! Y, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el momento se ve bastante bien, ¿no? Claro que sí se ve muy bien, mirad nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira el juego, mira el juego. ¿Pueden ustedes movernos? Gracias. 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 No puedo estar peleando porque según leí. Puedo hacer mal a la espada. ¿Sí? O sea, hay algo que se me va a manifestar. ¿Qué? O sea, hay algo que se me va a manifestar. O sea, hay algo que se me va a manifestar. O sea, hay algo que se me va a manifestar. No, hay algo que va a manifestar. No hay algo que Goncal развgoriniere alya. No, yo creo que no. Meclamos aquí. Sí. Seguimos bonitinho. ¡Ahí vienen! ¿Y allí les vienen? ¿Qué? Ok... Me siento... ¡Oh, excelente! Bien... Murieron fácil, esto es lo bueno ¿Qué? 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 ¿Qué para pegarse al muro? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Así se los veo, un atajo puede realizarse tras desviar un ataque Así podrás dañar la postura del enemigo sin darle tiempo de recuperarse Ok... Es defenderte y atacar al mismo tiempo ¿No la pueden llamar así? Vientos ¡Oh, son varios golpes mortales! Este tenía dos y ya le quité uno Ok, ya entendí ¡Oh! ¡Me defendí! Ahí estuvo mal él ¡Muere! ¡Excelente! ¡Muere! ¡Excelente! Está compactada... No me sirve... ¿Por aquí por acá? No parece que sí no... No llegué... No llegué... No llegué... No llegué... ¡Excelente! ¡Muere! 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 Para ver si me curo... No te cueres mucho tampoco ¿Y qué puedo oír? no, como que aquí no me puedo resgalar digo, agarrar porque me resbalo vamos oh, claro que sí no, 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 no no, no, la verdad es que no hay problema ¿Para más salidas? Eso es raro que lo hayan mencionado. Uy, uy, ¿quién no? Ah, ¿te topas con él sí o sí? La que se va a armar ahorita, ¿eh? No sabe que acabo de destruir a varios sin que me toque. ¿Alguien le cuente lo que acabo de hacer con sus compañeros? ¡Jejejeje! ¡Oh my god! ¿Cómo hizo eso? No, ¿le esquivé? ¿Lo esquivé? ¡No! Ah, no es bueno. Creo que es parte de... ¡Ah! 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 Ah, esa sí la viven del 3D. El gameplay que subió en el 3D. Prótesis de Shinobi. Ah, oílo, como si los Shinobi estuvieran esas prótesis. Un brazo artificial de un Shinobi, recibido del esculptor. De un brazo humano. Al parecer, ja, ja. De muchos cortes y manchas de sangre de acero. Está bien. No, 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 no. Ororeo no uchi ni alu mono to Ikari Kanaishimi Alui wa Urrui kako no kichoku So ii ta ta gui no mono jai Ibu kisuz desu en karela us no Desu te kyo ¿Puedo estar encima de ellas también? Tengo que volver a hablar con ellos. 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 ¿Puedo usar la sangre de la sangre? ¿Puedo usar la sangre de la sangre? ¿Puedo usar la sangre? ¿Puedo usar la sangre de la sangre? ¿Puedo usar 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 la sangre de la sangre? ¿Puedo usar 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 la sangre? Oh, es el nodo del juego O sea que no Hay micropagos Que no tenemos micropagos Pero vamos, que es un juego sin micropagos Micropagos Se pega contra la pared y saca chispas Hay otro Creo que es un NPC ¿Quién quiere? Muerto por jugar al alberga Hey Segue en él ¿Qué es Socomoto? 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 ¿Qué es Socomoto?